Y paso yo de ir a denunciar a ser la denunciada. Una pregunta. ¿Les ha quedado claro que es un arrancamiento? Me acuerdo cuando el primer psicólogo me dijo, es que en esta vida no solo duelen los golpes. Vámonos a la calle. Sé que el fin del mundo está cerca. Pero antes de que esto pase, él me va a hacer suya. Me va a romper, me va a desgarrar, va a acabar conmigo. Yo entro en pánico, grito, me despierto y me corro. ¿Placer y culpa? ¿Cuándo entra la culpa? Cuando crees que no tienes derecho a sentir placer. No quieres tener que despertar. Si te lo ha panico, me va a hacer suya. Y en mi tiempo sigue subiendo la tela de rulingología. Si te lo ha quedado en ir a la juventud. Si te lo ha XV�, te lo ha quedado lleno de hereztano, si te lo vale. Una vez. No nos la merecemos esta cultura, no nos la merecemos, no, no nos la merecemos, es una cultura imperialista, es una cultura impuesta, no, no lo es, no lo es. Bueno, hay un personaje en la sociedad muy importante que es el que de repente un día se pone a pensar que eso ya es mucho, y al segundo día dice lo que piensa, que ese es el suicidio social, ahora lo trágico es cuando de repente quiere hacer lo que piensa y dice, ¿no? Qué interesante, muy interesante, ¿qué pasa? ¿Qué quieres ver? Y me gustaría. Ah, que te gustaría, bueno, lo he hecho antes, ¿no? ¿Qué? Política del no saber, del no querer imponerse y tenerse que encontrar en los lugares de nadie, que es donde habita la comunidad humana, a la calle. Ejemplo práctico, ¿que alguien no para de mandarte y de ponerte normas sin sentido? Pues se la echamos, mira, le puede decir, te salga un civil en la cabeza pa' que te dé órdenes. Eh, pues ahí os he dejado un método de resistencia gitana. Ya sabéis, a la calle. Venga, viva España, como si te dorara un gol del mundial. ¡Viva, viva, viva! Que tienen que creer, venga. Paraíso blanco, a la calle. ¿Qué es Mongolity? ¿Qué es Mongoliti? Es una nueva propuesta que hemos armado en Revista Mongolia Es un show de variedades donde mezclamos comedia, sátira y periodismo ¡Mongoliti! Creer que Hitler en el fondo era bueno, que tuvo motivos, traumas, soledades Les tranquiliza, les reconforta, les hace temer la esperanza de que el bien vencerá el mal Es feliz para estar en un show que se llama El Gulag Porque, joder, clarísimamente tengo todo el puto cuerpo de pasar hambre y frío ¡Ponte, pata, mariquilla! ¡Gracias! 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 Es que yo no sé... ¿Qué pretenden que seamos? ¡Gracias! Yo voy a ser la pija de la familia Esa es la que no le gusta a nadie Los jueces, los fiscales, los directores generales, los ministros, rememorando siempre como si fuese ayer Y la esperanza idéntica cuando caiga Franco Me asusté Puede ser que atrás tuyo haya entrado alguien Y ahora tengo un tipo Con un rebelde En algún lugar de la casa con la cocina Esperando a que yo me distraiga para sinarme Declaro la guerra a la anorexia, a la bulimia, al trastorno por atacón, a la biorexia. Declaro la guerra a todos los que nos hacen pensar que ser vulnerable es malo. ¡A la calle! A la derecha, tercursión para que hacer y a las calles, a las calles, a las calles, calles, calles. Soy consciente de que vivo en una sociedad que es injusta hasta la crueldad y quiero que cambie. Pero no sé si estoy seguro de estar dispuesto a arriesgarme a perder lo que tengo en el intento. ¡Gracias! ¡Gracias!